Algo seguro estoy La mandaron del cielo Y mi niña linda es Al doblar las rodillas para orar Ella habla con Cristo Y yo hago igual Por el gozo en mi vida Gracias yo Pero más que todo Por mi mariposita Y su tierno amor De florecitas blancas Su pelo adornó Aguanta el caballito papi No se monta No luce bien el postre Pero lo intenté A pesar de mis errores Hice algo bien Al merecer su dulce abrazo Y de noche besitos de amor Quinceañera ya Se parece a su madre Cada vez más Todavía una niña Pero casi mujer Ahora usa perfumes Los lacitos dejo Preparando sus alas Para volar Pero yo recuerdo A mi mariposita A mi mariposita Y su tierno amor De florecitas blancas Su pelo adornó Sabes cuánto te amo papi Pero sabes que Un beso en tu mejilla Ya basta esta vez A pesar de mis errores Hice algo bien Al merecer su dulce abrazo Y de noche besitos de amor Todos los años pasan Y la mariposa Sánchez 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 Su nombre hoy cambiará Hará una promesa Y la entregaré Parado al frente de ella Mirándola Me pregunta qué yo pienso Y le digo Y le digo no sé Hoy perdiendo a mi niña Querida estoy Y se acerca Mi mariposita Con su madre allí De florecitas blancas Su pelo adornó Ya todo está listo papi Vamos ya Como luce mi vestido Papi no llores más A pesar de mis errores Hice algo bien Al merecer su dulce abrazo Y sus besitos Yo no puedo pedir más Esto sí es amor Sus alas tengo que soltar Pero siempre recordaré Por la mañana Sus abrazos Y de noche Besitos Y sus besitos Para news Gracias. Gracias.